Bienvenidos con el objetivo de hacer ajustes en algunos aspectos y omisiones de la liga energética, no más apagones. El presidente Daniel Novoa envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Así es, para incrementar el techo de generación eléctrica para empresas privadas de 10 a 100 megavatios. Y aquí les contamos los detalles. En medio de la grave crisis energética que ha dejado a vastas zonas del Ecuador con prolongados cortes eléctricos, el presidente Daniel Novoa anunció que envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional, mismo que busca reformar ciertas deficiencias de la ley, no más apagones, aprobada con votos del oficialismo en enero pasado. Es una iniciativa del Ejecutivo que tiene como único propósito darle solución a los cortes de energía eléctrica y apagones que sufre nuestro país. El eje central del proyecto gira en torno a una reforma para ampliar el techo de generación eléctrica para la empresa privada. Con la ley, no más apagones, el máximo productivo es de 10 megavatios y ahora se pretende incrementarlo a 100. La nueva norma propone reformar la Ley de Servicio Público de Energía para entregar incentivos económicos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Dichas iniciativas deben contar con el aval del Ministerio de Finanzas. Otro de los cambios que incorpora el proyecto tiene que ver con los acuerdos de compra de energía para el sector privado. Esto supone que las personas jurídicas pueden suscribir contratos de comercialización con las empresas proveedoras una vez que cuenten con dictamen favorable de LARCONEL. El proyecto también propone concesionar empresas privadas o de economía popular y solidaria los proyectos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura energética. Tras conocer el envío de este proyecto, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, anunció que solicitará la comparecencia personal e indelegable de las autoridades eléctricas del gobierno de Daniel Novoa. Es por eso que estoy convocando a comparecer a las autoridades del sector eléctrico ante la Asamblea Nacional para que nos rindan cuentas a todos los ecuatorianos y podamos tomar medidas que detengan este desastre. Informó Álvaro Terán.